¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, el día de hoy les traigo un promo code que acaba de salir completamente nuevo Ya les había dicho yo que iban a salir promo codes nuevos por octubre Ya saben que este mes es de Halloween, salen un montón de accesorios Y pues el día de hoy se los traigo Pero bueno, antes de canjearlo, quería decirles de que no olviden dejar su like en el video Apoyen el video, deja tu like para que Roblox sigan sacando más promo codes, más ítems gratis y todo eso Deja tu like, todos los que dejen su like en este video, les voy a estar mandando Robux Recuerden suscribirse, puesto a que, porque a todas las personas que estén suscritas y le den like al video Voy a irme a los comentarios, voy a agarrar un ganador ahí Y me voy a ir a mi grupo de Roblox que como ya saben, ahí lo tengo para que, en la descripción de todos mis videos Para que vayan y pues les voy a estar mandando Robux, les voy a estar mandando 100 Robux a cada uno de los que vayan Los que estén participando en esto, así que pues nada, me está pidiendo aquí verificación Dejen, busco la verificación plebes, porque como ya sale en Roblox se volvió mucho más seguro A ver, voy a poner el código Ahí está, ahí está, perfecto, como pueden ver Y pues nada chicos, ahora sí comenzamos Pues chicos, vamos a canjear estos promo codes Estos promo codes se van a canjear de la siguiente manera Sigan los pasos que les voy a dar a continuación En la descripción de este video chicos, les voy a estar dejando este código Que mucha gente la verdad ni sabe que salió Pero ahí se los voy a estar dejando en la descripción Van a estar viendo el video tal que así Ustedes simplemente le van a dar click ahí en la descripción Va a decir promo codes aquí, promo codes aquí, le dan click Y los va a estar mandando directamente a esta parte En donde pues te explica todo lo que debes saber sobre los promo codes Toda la historia de estos Pero ustedes se bajan aquí donde dice lista de promo codes activos aquí octubre Le dan click, directamente esta parte en donde simplemente tienes que bajar Simplemente tienes que bajar Y aquí donde están todos los promo codes activos Abajo están los UGC Limited Codes Los cuales pues pueden ver que aquí ya salió otro Y pues, o sea, es uno nuevo Acaba de empezar esta tendencia que son códigos Pero se canjean diferente Para canjearlo va a ser muy fácil Copian el código, se vienen aquí donde dice para canjear Dale click aquí, entran aquí Y los va a estar mandando a un juego especial En donde pues es como para canjear los códigos Pero un poco diferente Se puede decir que ahora ya no se van a canjear Como en una página Si no se va a canjear dentro de un juego Simplemente deben de entrar Copiar el código Ahí lo van a tener Están saliendo códigos Y tienen que canjear Aquí simplemente tienen que poner el código Y darle redeem En este caso ya lo he canjeado Pero pues les va a estar dando este accesorio A ver Este accesorio Además chicos Y chicos ya que hayan canjeado los códigos Los promo codes Se van a la página A la página de Gaming Tech Que es donde van a tener todos los códigos Y todo eso Y aquí tienen que buscar Regalando Regalando Así como dice aquí Regalando Lo buscan en el buscador En la página Y aquí les va a estar pues Le dan click Y los va a estar mandando A esta parte En donde pues Si bajan un poco Les van a salir un montón de accesorios Que son accesorios nuevos Por Halloween Que salieron gratis Que Roblox nos está regalando Por ejemplo Este sombrero De ahí de bruja Ahí le dan click Canjear Madre mía Miren ahí Un sombrero gratis Y pues así Van a encontrar de todo Por ejemplo Esta calabaza La canjean Así Tucutucu Ahí a los que Todo lo que les guste Por ejemplo No pues a mi me gusta el rojo Pues lo agarran Yo les recomiendo canjear todo Por ejemplo Aquí está gratis Y pues son un montón de accesorios nuevos Solamente aquí hay 3 6 7 8 9 Y pues van a estar agregando más Entonces pues ahí se los dejo Simplemente ahí buscan Les dejaré el link en la descripción Y pues Si no quieren batallar Pueden buscar Gaming Tech En Google Y pues ahí les va a estar saliendo Y pues nada Ya saben Los quiero mucho Dejen su like Suscribanse Y nos vemos Bye Bye